bueno hay un formato que es súper ultra amiga usado que el pdf vale vamos a aprender a guardar un documento un pdf que es muy fácil archivo guardar como vale pdf ok que no hay nada más que hacer ok no tiene ninguna complicación guardar y ya está ahora si no vengo aquí tengo aquí el enemigo bill gates en pdf vale y el software me lo abre con 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 el programa de obrider que es el estándar de formato lo inventado ob etcétera entonces el programa que te dicen que te bajen pero el adobe reader es un poquito cargante para el ordenador hay uno que ocupa menos que me gustaría que descargar hay que se llama fósil guida fósil guida ok aquí lo tenía en español no por si os gusta más para la visión el software es notable por su corto tiempo para cargar el tamaño pequeño de su archivo ok entonces siempre viene mejor el software que más rápido carga el ordenador mira si lo tienes potente pero en el móvil que tiene un procesador un poco menos potente y menos memoria súper importante vale descargas descarga gratuita vale un momentito vamos chicos descarga gratuita vale windows español exe vale descargar a lo que tarda 50 megas ya os hablo de la velocidad a la que me va a mí el internet que le iba lentísimo de la muerte y mientras me pide información 25 minutos donde va va muy 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 lento porque ahora acelera vale toma aceptable tampoco va muy rápido del todo ya de esta velocidad es que lo que quitábamos no 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 tiene que ir mucho más rápido vamos a ver vamos a ver tiene que ir mucho más rápido el internet no me va un mega por segundo bueno voy a esperar a que se descargue bueno ahora si esto es una velocidad aceptable vale vamos a instalarlo piqui vamos a rellenar la encuesta de estos vigados en europa rápido cuando lo he puesto rápido ha sido rápido y más de un minuto enviar va a quedar la información que lo sepa los muchachos veis donde se ha quedado la instalación aquí ejecutar vamos a cerrar el reader vamos a ver con el apel que me tomo esto tengo un